Hola, buenas tardes. Soy Jorge Zatrana, Comercial de Hijos de Maduro-Expo. Y os quiero enseñar el CLA200 que tenemos en la exposición con 136 caballos. Faros Visenon, línea AMG. Como ven, si se vienen por aquí, vamos a ver que también lleva Pactronic. Va a llevar llantas de 5 radio dobles, disc de titanio con pulvo alto brillo y discos rejolados y ventilados. El interior del carácterístico de la línea AMG. Ya habríamos asientos de microfica dinámica, revestimiento de las puertas también con paquete de espejos, espejos abatibles. Luego también vamos a llevar dentro volante deportivo, pedaeros de cero cepillado con tacos de goma, sistema NTG5 de telemática. Vamos a llevar también entrada para tarjeta SD, cambio automático, función Start-Stop. El color es el Gris Montaña, un color muy bonito. Las las traseras también son bastante amplias. Como ven también el revestimiento de los asientos, los asientos también son deportivos. Y si vienen por detrás, tenemos el portón trasero, en este caso eléctrico, muy práctico, con un shooting brake, como es este caso. Con un maletero espectacular. Cada vez el maletero más grande que hay en el mercado. ¿Vale? Curio de equipaje. Y cierro. Bueno amigos, en Hijos de Manuel Crespo estamos para atenderles. Muchísimas gracias. Gracias.